Azul, se desmoronaron totalmente que no la pude amasar, cuando me paso eso yo dije bueno ya no voy a seguir Hola amigos como están mi nombre es Mariana y hoy vamos a ejercitar nuestras manos utilizando masilla Aquí tengo dos paquetes de masilla que compre en la tienda Así es que a la vez voy a hacer un review porque la vamos a poner a prueba Que les parece Vamos a ver Bueno esta es una masilla que yo compre en un supermercado la había a muy buen precio Y la elegí por eso pero nunca la había usado Así es que vamos a ver Bueno les cuento que ya yo había destapado un paquete Y noté que algunas estaban un poquito duras No se podían como que amasar Entonces decidí dejarla a un lado Y decidí ya esperar para abrir esta junto con ustedes Quizás ustedes me dan suerte y me sale super buena Vamos a intentar amasar la blanca A ver que tal Bueno se siente muy bien Vamos a intentar hacer una bolita Aparentemente esta bien Bueno Parece que si Muy bien Seguimos ¿Está bien? Es que yo no entiendo porque es que es como que se parte así Osea como que no es como que doblarse Gracias por ver el video. Bueno, miren, esta le pasó lo mismo que le pasó al otro paquete. Se ve igual que las demás, pero está seca, no tiene nada de grasa y está dura, dura como una cayola. Dura, 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 no dobla, no se aplasta, no se puede amasar, miren, se va desmoronando. Bueno, y con la negra pasó lo mismo, no la pude amasar. Si ven, el paquete anterior me pasó exactamente igual, justamente con el negro y el azul. Me desmoronaron totalmente porque no la pude amasar. Cuando me pasó eso, yo dije, bueno, ya lo voy a seguir. Lo que voy a hacer es que voy a hacer gusanitos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a crear un personaje de una película. Y no les voy a decir qué es. Tienen que ir mirando mi diseño y adivinar lo que es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!